Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda del Fortnite, estamos a día 2 de enero del 2020, feliz año para todos, vamos a ver como siempre, pues nada, a ver si tenemos alguna cosita nueva en el día de hoy en la tienda, queda un poco segundito, si vais a hacer alguna compra, os agradece que lo hagáis con el código del canal, roescon2s y y nada, obviamente si os gusta el vídeo, pues dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, y compartir el vídeo para que más gente pueda ver la nueva tienda de hoy, así que actualizamos, 3, 2, 1, no, 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 no tenemos nada nuevo, bueno, 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 otra vez aquí nos invade, nos invade, Dios, otra vez vuelven las cositas de navidad, eh gente, otra vez está de vuelta todo lo navideño, bueno, vamos por pasos, nuevo pack de club de Green Arrow, que si no os habéis suscrito, pues desde ayer está el personaje de Arrow, que os van a dar mil pavos, que a mí no me los han dado, así que a ver si me los dan ya, que los necesito, y bueno, vamos a ver, otra vez por arriba, venga, vamos a ver, tenemos el renegado de vuelta, el gesto este, por 500 pavos, que es todo con copyright, Renegade, oh yeah, pues otra vez lo tenemos de vuelta en la tiendecita del Fortnite, también tenemos de vuelta el paquete Galaxy, creo que costaba, 2.000 pavos, 2.200, o por ahí, no, no sé, 2.400, incluida el pico, golpeadores galácticos, la delta celestial, la skin de exploradora Galaxy, y la mochila de núcleo, si no, aparte tenéis la skin que cuesta 2.000 pavos, la skin de Galaxy, está muy guapa la chica, luego el pico que cuesta 1.200 pavos, golpeadores galácticos, y la delta que cuesta 800 pavos, celestial, y el envoltorio explorador estelar, que cuesta 500 pavitos, está muy guapo este envoltorio, y bueno, también tenemos de vuelta neblina, la skin que trae el estilo de demonio, y cuesta 1.200 pavos, y aparte pues también nos trae la mochila, que son las alas mefistoféricas, por otra parte trae el pico, este rompeestrellas, por 500 pavitos, una vez más lo tenemos por aquí, luego la skin de Goof, por 1.200 pavitos, y con la mochilita esta, y luego pues el pico, plumón real, que cuesta 800 pavos. Bueno, vamos a ver, objetos diarios, tenemos por aquí la sombrera encapuchada de vuelta, skin que no tiene cara, y tiene las alitas estas, 1.500 pavos, una skin épica, luego tenemos la diana, como skin baratita, por 800 pavos, trae 3 estilos, así que está muy bien esta skin, la verdad. Y bueno, tenemos también de vuelta el gesto de recolectando, este gesto que apareció en el Halloween del año pasado. Nice. 500 pavitos, y también tenemos de vuelta, eh, esto es un nuevo gesto, eh, un trabajo bien hecho, este gesto es nuevo. Ah, yo no había visto, no, no, este gesto es nuevo, un nuevo gesto, un trabajo bien hecho. Nice. Bueno, sencillito. 200 pavitos, y tenemos de vuelta también el gesto de contagioso, pero bueno. 500 pavardos, y el gesto de lagrimones también, lo tenemos por aquí, 200 pavos. Y bueno, chavales, como os he estado comentando, por aquí tenemos toda la oferta navideña. Ha vuelto todo otra vez, todas las skins que han ido apareciendo en la Navidad pasada, bueno, en la Navidad del 2020, pues están por aquí otra vez, seguramente durarán hasta dentro de 3 días, así que vais a poder estar comprando cualquier de las skins o cositas navideñas navideñas que no os habéis podido comprar en estos días. Tenemos todo de vuelta, repito, todo lo que teníamos ya anteriormente, bueno, si queréis vamos a echar un vistazo rápido. Tenemos, eh, bueno, el gesto de canta, que esto por aquí siempre ha estado, 0 pavos. Recogerlo, si no lo habéis recogido aún estáis a tiempo, es gratis. Luego la campanilla de nieve, también está de vuelta, con sus estilos, skin de 1200 pavos. También el ariete bendito, que me encanta a mí esta skin, 1200 pavos. Luego también tenéis el pico de esta skin, la misma portadora, por 1200 pavos. El chico, que es la skin de Sculpe, que cuesta 1200 pavos. Con el pico, hojas de tundra. Luego también tenemos el palalalito de pescado, 1200 pavitos. El pescadito navideño, con su pico, las galletitas, tanto la atacante galleta de jengibre, 1200 pavos. Como el chico, saqueador dulce, 1500, y la galletita artiguera de jengibre por 1500. Y bueno, la espumipiés, todos los ciervos, los renos, las empijamadas, con la mochila esta de dulces dorsales. Las operaciones ponches, el chico, la chica, skins de 800 pavos. La skin de cascanueces, tanto la chica como el chico. La skin de Krampus, bastón de caramelo. Bueno, el señor elegante menta, la polvorona. Así que todo, el soldado noel, el patrullero polar, 200 pavos. La skin de Frozen, que cuesta 2000 pavos. Luego el perrete, domo de nieve, bueno, bueno, la bracina, el Olaf, o sea, el muñeco de nieve, el pico nominti, el gnomo, todo, gente. Y aparte, el lote de Kratos y el pack de leyendas heladas o todos los packs que tengáis aquí activos. Así que nada, gente, esto es todo. Creo que el gesto es nuevo, yo no lo había visto, así que vamos a decirle que este gesto es nuevo. Nuevo gesto, un trabajo bien hecho. Esto introducido en esta temporada y no lo había visto antes, así que... Un salito, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Buenas noches, cuidados mucho y felices fiestas. Chau, 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 chau.